Adiós, adiós, mundo buen Cuando yo miro que pasa ella y solamente mira a mi amigo Estoy seguro que está fingiendo, estoy dispuesto a esperar que sucede Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Lo que va a sufrir Comiencen a tirar luego de ventana y sus ojos ya podrán agarrir Tal vez no sea la misma pero tú verás a la muchacha que te toca Le vas a preguntar, que se llama Simón Y si te besas sabrás, que te da el corazón Esos golpecitos que escuchaste tú, fueron lágrimas que derramé Al ritmo de la lluvia los dejé caer, para poder volverte a ver Ritmo de la lluvia, dile que la quiero Aún es tiempo de que vuelva a brillar el sol Dime si has visto una hoja llorar Y si has volcado tu espíritu al mar Sé que no responderás, sé que callarás Mi amor, pronto he de unirme A ti, mi amor no morirá Melodina de amor Voz nacida del alma Chuchu por tu amor Canto esta canción Cuando te conocí Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y cuando te besé No sé lo que es en ti Si tú me quieres ya Yo seré feliz Por siempre la ilusión O melodía de amor O melodía de amor Contigo una fiesta aquí en la prisión Contesta de los presos empezó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Toda la gente empezó a bailar el rock Todo el mundo bailar Todo el mundo en la prisión Y se fueron a bailar el rock Presumida, 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 presumida Presumida es la de mi cariño Y mi amor es más Pero dejar el rock no me lo pidas jamás Voy a ir a tus conciertos y vestirme de flas ¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar con elegantes conciertos Y caray, qué banquetes Pero sin rock no puedo ni comer Todos hablando de hombres ilustres Y de mi cariño nadie habla jamás Y apretada, inconsentida Te llamo presumida Muévanse todos Muévanse todos Al bailar Al bailar Muévanse todos Muévanse todos Al bailar Al bailar Me voy a desmayar Desmayar Si tú no quieres bailar Quieres bailar Vuelve, 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 nena Vuelve, nena Si tú lo vas a gozar A gozar Te vi pasar Y algo encendiste en mí Fue el despertar De una ilusión De amor Que yo porqué Desde el que te vi Con la luna llena Bajo las estrellas Juntos en la noche Solíamos pasear Y en la lejanía Una lucecita Que en nuestra casita Siempre ha de brillar Dile, 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 ta La felicidad llegó De dichas mi vida Poder cantar Yo quería No volver a amar Dile, 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 da Dile, dile, da Dile, oda Yo me muero Me muero por ti Y así Tickle down Dame, 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 dame Más amor Preciosa Ay, preciosa Dudo si a verdad Ay, preciosa De que existas tú Ay, preciosa Una gloria Que eres tú Y que un milagro Me haga Dios Adiós, adiós Mundo, ven Adiós, adiós Mundo, ven Adiós, adiós Mundo, ven Mundo, ven Gracias.